La Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Atlante invita al nuevo curso de Tarot Egipcio y su Psicología Esotérica, un curso para conocer las bases profundas del tarot y su simbolismo. A lo largo de estas clases veremos cómo el tarot es un sistema de sabiduría que, según cuentan muchos estudiosos, proviene de la antigua Atlántida y tuvo su continuidad en la civilización egipcia. Estudiaremos la relación y la importancia que tuvieron textos como el libro Egipcio de los Muertos o el Kivalión de Armestre y Megistro en el análisis del simbolismo de los arcanos y también sobre los aportes que hizo el gran psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung para comprender el mundo simbólico de cada una de estas figuras. Veremos el principio de sincronicidad, cómo opera en el trabajo de los oráculos y nos detendremos luego a analizar cada uno de los 22 arcanos mayores, los arcanos como arquetipos estructuradores de la realidad y cuáles son sus tres niveles de interpretación que nos ofrecen estas cartas. También veremos las claves fundamentales a la hora de hacer las tiradas. Si querés saber más, si querés participar, como siempre te dejamos abajo toda la información. Te esperamos. Chau.